El Ayuntamiento de Estepona ha puesto en marcha el presupuesto participativo para el ejercicio económico 2019 con el objetivo de contar con las sugerencias de los ciudadanos en la elaboración de las cuentas municipales del próximo año. De este modo se recopilarán las propuestas que hagan los vecinos para incorporarlas en la medida de lo posible al presupuesto municipal. Los interesados en participar podrán hacerlo a través de la web municipal estepona.es donde se ha destinado el espacio presupuestos participativos. Ahí los ciudadanos podrán rellenar un formulario o presentar su propuesta por registro de entrada en el Ayuntamiento hasta el 15 de septiembre. Esta iniciativa se puso en marcha de forma pionera el año pasado. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha destacado el valor de esta propuesta que invita a reflexionar a los ciudadanos y los implica en la gestión municipal. En la pasada edición, más de un centenar de ciudadanos remitieron sus propuestas entre las que sobresalió la petición de una piscina cubierta. Su gerencia que fue aceptada y por la que en la actualidad el Ayuntamiento ha convocado el concurso de ideas para la elaboración del proyecto. Por otra parte, se ha indicado que las principales partidas de inversión para el próximo ejercicio serán la culminación de la obra del estadio de atletismo, el hospital, la remodelación de la avenida Andalucía, la conexión del corredor litoral, la continuación del plan de embellecimiento del proyecto Estepona Jardín de la Costa del Sol, el inicio del aparcamiento subterráneo en la Plaza del Ajedrez, la creación de un espacio sociocultural que incluya la Gran Biblioteca del Sur de Europa y el proyecto de la piscina cubierta.